Tenemos que garantizar sobre todo un punto que sí es muy importante y eso tenemos que encontrar la manera de ponerlo y medirlo que es la frecuencia. Ese es el principal reclamo. Yo vi una encuesta que salió en alguno de los medios de los usuarios, de la opinión de los usuarios Bueno, con todo respeto a los que más o menos saben estadísticas y hacen investigaciones El tamaño de la muestra no es representativo, sin embargo lo tomo para mejorarlo y es el tamaño de la muestra porque 700 encuestas no es representativo de 400 mil grupos varios y sin embargo, bueno, lo tomo, lo tomo como válido y ahí lo que quiero destacar es el principal reclamo de todos son dos Uno, significable, si nosotros lo quisiéramos Bueno, los dos son significables, pero el primero, obvio, nadie quiere incremento en el transporte ¿Qué prefiere estar? Pobre y enfermo o rico y saludable Que no meten el transporte y que sea el mejor del mundo Pero hay que hacer lo posible por lo deseable Y por último, lo que sí tenemos que encontrar fórmulas entre todos Es cómo hacemos que la frecuencia y el servicio y la seguridad del transporte sea lo que demanda la sociedad ¿Qué prefiere estar?